Rambiutita Oz, Rambiutita Es, Señora Es, así era, no olvide. Nueva sección, vamos a ir probando armas. Este arma la tenemos todos los players que reservamos todos, yo me imagino que todos, porque había que reservar, era solo apretar el botón, nada más, gratis, sin gastar dinero, ni absolutamente nada, antes de que termine la temporada, obviamente, si no lo hiciste, no la vas a tener, pero bueno, yo, asumiendo que la tiene todo el mundo, vamos a probarla, y vamos a hacer videos probando armas, de estas violetas, las que tengamos y podamos. Así que vamos con la prueba, ah, vamos a ver las clases, porque a la gente le gusta ver eso, vamos a verlo, tenemos tirador o WC, mira de punto rojo 2, culata combat IKM, ventaja doble baja y agarre trasero adhesivo de empuñadura punteado. Vamos así, como vino, no le cambiamos nada, y vamos a darle, vamos a darle prueba. Let's go. Let's go. Valeu. Pointe hard. Pointe hard. No pude ver el efecto No pude ver el efecto No puedo ver el efecto No pude ver el efecto No pude ver el efecto Si, ya va, bailando No puedo ver, el efecto Ojalá, no puedo ver es bueno es una partida que vamos con el truñador igual eh, lo jugamos vamos el arma es así ah no le puse amuleto hubo un loco exacto para esta arma pero bueno ahí se ve el efecto te deja hecho un un... un Asi este era malo, uff me hizo mierda quería activar una nuca para que no se vea uav recon standing by hardpoint lost hardpoint is ours ready to jamming hardpoint contested ah, espera al salir del horno y del diamante se dice que este es el sceptor y la LK-24 o sea, son dos que se rompen las dos partiditas como para uav recon ready for deployment para ver el arma hardpoint identified ahí está eh deja hecho una existencia de uav una uria ácida advanced uav a la cadencia de la cadencia hardpoint is ours advanced uav is ready advanced uav is online hardpoint contested perdón que malos no. ahí tenemos uno a uy van Recon standing by, repeat UAV recon is standing by, hardpoint contested vale vamos a tirar la nuclear amigos hardpoint contested warning, friendly nuke has been launched repeat, friendly nuke has been launched warning, friendly nuke has been launched warning, warning warning hardpoint contested hardpoint contested bueno vamos a ver si consigo 10 bajas con con esto, con la D36 yo soy muy malo 1 hardpoint contested 1 hardpoint contested hardpoint hardpoint lock down son 10 malo que paso, por el medio, que paso 3 es muy malo, si no fueran bot 2 me lo pongo en fuera voy a matar no pasa nada 2 no se si el 3 fue o el 3 este era todo rojo pero no era muy malo lo tomaba de 1 para agratar bueno así es como uno que no sabe nada juega con el sexto ahí está 3 vamos a tirar esto ya está cargada 4 coge coge yo si lo cargada la se lo cargaba se lo cargaba a m6 4 vejil que se lo cargaba rápida Ahí se me cargó esto, el maletín con munición y todo el resto 5 6 6 6 No, no van a ser dos mil porque estoy... La secta ha capturado todo Es el último tirador de un palco para desbloquear el diamante 7 Madre mía, ni idea de dónde tiramos 8 Madre mía, qué malo soy, me da miedo 8 Hardpoint Lockdown Hardpoint Contested Vuelvo a repetir, es para probar armas, no es para ganar y hacerme... Tuvimos suerte que eran bots, activamos una nuclear, se hace un pelín más entretenida Madre mía Madre mía, se la puse en el medio del cuarto Madre mía Mueve, creo Madre mía Vamos Vamos para la WWE Madre hostiles have the heart point ten heart point is ours heart point contested heart point contested capture the ejected heart point contested heart point contested heart point lockdown Listo, ya está, sigue con esto. Perdón, sigo con la Toxic, perdón, ya no sé ni qué video. Creo que si me la conto, tendría que tener cual es. Ahora vamos a ver si me conto. Vale. ¿Qué pasa? 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 Mira, dos minuques. El último de este nazi y activamos la segunda nuque, amigos. Al final no quedó tan mala partida. Tengo una doble nuca ahí y son bots. Ah, mira, se terminó el tiempo. Madre mía. Pero bueno, Rambutita 2. Probamos la Toxic. Esta, Waste o como se diga. Ahí está. Ahí queda Ahí queda la partida Ya probamos Así que hasta la próxima prueba de armas Que será, vaya a saber Mañana o pasado Buenas noches